¿Qué tal amigo? Yo influyo, ¿cómo estás? ¿Has oído hablar del portal haceprensa.com? Yo vi prácticamente el nacimiento de este periódico informativo y me llamó la atención porque su característica competitiva es que es un periódico y ahora portal formativo. ¿De qué temas? De bioética, de ciencia, de cultura, economía, educación, familia, política internacional, orientan bastante, dan reseñas de películas, de libros y hasta últimamente de videojuegos, que le sirven mucho a los padres de familia. Es interesante observar que a mí me interesó tanto que yo elegí como tema de mi tesis cuando estudié el posgrado en comunicación en la Universidad de Navarra, precisamente cuál había sido la génesis de este portal y cómo se fueron integrando y los fui a visitar allá a Madrid. Empezaron con los mínimos recursos y ahora es un medio de comunicación que se ha extendido prácticamente por todo el mundo, por su categoría. Nada más por poner un ejemplo, si van a publicar un artículo sobre la píldora del día siguiente, ellos van e investigan con diversos especialistas en bioética y científicos de varias universidades de Europa, Estados Unidos, y escriben más que un artículo, un ensayo muy bien fundamentado que da una excelente orientación a los lectores. Por eso pues ha mantenido siempre esa calidad periodística, esa seriedad profesional y algunos de ellos hemos tenido la suerte de que colaboren aquí en Yo Influyo. Pero me parece que a casi 50 años de un trabajo ininterrumpido, manteniendo esa calidad, pues aprovecho para enviarles una enhorabuena por el trabajo tan valioso que han realizado. Para Yo Influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto.